Aunque se han registrado buenos resultados en la disminución de índices de inseguridad en la ciudad, el asalto a comercio con violencia sigue siendo uno de los principales problemas que pegan fuertemente al comercio organizado, pues la meta de la mesa de seguridad es de 52, mientras que en junio se registraron 113, indicó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Alejandro Seade. Recordó que esta fue la razón principal por la que muchas tiendas de abarrotes cerraron sus puertas y autoservicios y tiendas de conveniencia dejaron de ofrecer servicio las 24 horas, aunque la situación ya no es tan compleja como lo vivido a finales del 2009. El robo a comercio con violencia tiene una meta de 52 mensuales y es uno de los delitos que no se ha podido disminuir en su totalidad. de 199 que tuvimos en enero, lo pudimos bajar en este mes a 113. Sí ha habido un sub y baja ahí en ese indicador, pero la verdad es que a los índices que estuvimos a finales del 2009, que eran totalmente estratosféricos, sí ha habido un gran, la tienda de autoservicio llegamos a tener, algunas tiendas llegaron a tener hasta 100 robos mensuales. Hoy por hoy tenemos 161, no, 113 en el mes de junio en total de todos los comercios. Entonces sí ha dado un gran, sí se ha dado una gran disminución, pero pues el objetivo que se puso la mesa de seguridad en su momento fue de 52 y todavía no sé cómo. Mencionó que otro indicador que afecta al comercio organizado es la extorsión, que durante junio registró nueve casos denunciados. Sin embargo, confían en la labor que hasta el momento han hecho las autoridades y esperan pronto acabar con la problemática. La extorsión es otro indicador que no hemos podido abatir. Este, tuvimos nueve en junio, pero es un indicador que prácticamente nos ha sido muy difícil desaparecer y muy difícil invitar a la gente que denunció. Comentó que en otros indicadores como homicidios, secuestros y robo de autos con violencia, la situación ha mejorado gracias a la coordinación que tienen los diferentes cuerpos policíacos. Para Megaradio, Luis Alberto Orozco.